¿Cómo influencia la hora natal al potente Sagitario? Sagitario es un signo de fuego, viajero, innovador, que de alguna manera trata de mantener siempre un espíritu jovial. Y eso es mucha verdad cuando nacen a la hora del amanecer. Un Sagitario nacido a la hora del amanecer es Sagitario y tiene ascendente Sagitario. Se dice que vienen de vidas pasadas, en ese caso, de haber sido viajeros, quizás viajantes o navegantes. ¿Qué pasa con los Sagitarios que nacen al atardecer? Esos tienen el ascendente en Géminis, es una combinación Sagitario-Géminis y son inteligentes. Si Sagitario ha nacido al mediodía, tiene el ascendente en Pisces y son espirituales. Y cuando Sagitario ha nacido a la medianoche, podría tener el ascendente cercano al signo de Virgo y es gente práctica.